Aquí ya tenemos las salas de exposición. Aquí tenemos una exposición muy importante para el museo. Es la exposición anual. Y aquí lo que tenemos son obras de la época colonial. En la época colonial a Bolivia no llegaron pinturas. Lo que han llegado son grabados. Los grabados son producidos en serie y son en blanco y negro fundamentalmente. Entonces estos grabados se entregaban a los pintores. Y los pintores esos grabados, generalmente de temas bíblicos, los traducían en lienzos o en muros de templos. Entonces obviamente la reproducción que hacían de esos grabados tenía el interés de adoctrinar a la gente de estos territorios. Lo mismo pasó en la época feudal en Europa. La pintura también era una forma de adoctrinamiento en los preceptos religiosos católicos. En la Europa feudal también habían analfabetos. No sabían leer, no podían leer la Biblia. Entonces a través de las imágenes religiosas les inculcaban los preceptos bíblicos. Y eso mismo querían hacer aquí, hicieron aquí en estas tierras. Y a partir de la reproducción de estas pinturas es que los trataban de enseñarles preceptos religiosos católicos. Vamos a ver un cuadro que me ha impresionado. ¿Es un cuadro anónimo este que viene acá? Sí, la mayoría de los cuadros que están en esta exposición son de pintores anónimos. No tenemos la firma de estos pintores porque muchos de ellos no sabían escribir, pero eran muy hábiles para dibujar y pintar. Este es un cuadro muy valioso de uno de los santos. Y aquí producían también para exportar estas pinturas. Vamos a ver acá de qué se trata, querido Iván. Esta es una obra donde se representa al concierto de santos y vírgenes que nos delata la Biblia. Aquí hay varios santos y vírgenes que están ya en el cielo. Y obviamente es probable que sean los santos que protegían a la población de entonces y eran santos y vírgenes a los cuales apelaban en sus besos los feligreses. Entonces, en el Museo Nacional de Arte tenemos dos pisos con cuántas salas. Aquí tenemos prácticamente seis salas. Aquí dos, otras dos y otras dos. Estas salas son principalmente para exponer las obras de colección del museo. Después, lo que tenemos un poco más hacia la calle, ahí organizamos a veces exposiciones con obras del museo, pero principalmente con obras de otros artistas. Son para las exposiciones temporales. ¿Y la colección del museo estamos hablando de más o menos cuántos cuadros, obras? Tenemos un poco más de 4.000 bienes culturales, entre pinturas, esculturas, cerámicas, querus, es aproximadamente 4.000. Y bueno, últimamente eso se ha incrementado con la donación que ha hecho la familia Gil y Maná e Inés Córdoba, que también han donado sus obras y con esas obras vamos a abrir un museo en lo que era su casa. En Sopocachi, ¿no? En Sopocachi, sí. Y aquí, por ejemplo, ¿qué colecciones destacarías así de esas 4.000? ¿Qué colecciones son las más icónicas? Bueno, la colección de obras coloniales, ¿no? Es importante esa colección. También tenemos una importante colección con obras del siglo XX, pintores como Cecilio Guzmán de Rojas, Arturo Borda, Miguel Alandia, La Placa, Ricardo Pérez Alcalá. Es decir, los máximos exponentes del arte en el siglo XX tenemos aquí piezas, ¿no? Y también tenemos una colección importante de artistas latinoamericanos. Tiene que observar a nuestro público de Chutis, solamente hemos visto un cuadro evaluado en 200.000 dólares, o sea que 4.000 obras. Si imaginan ustedes el valor invaluable de tantas obras, de tantos artistas, es muy importante, ¿no?, esto de tener las obras resguardadas, ¿no? Así es. El valor intangible de este patrimonio es incalculable. Entonces, nos contabas, querido Iván, que este predio, esta construcción, está fechada en el año 1775, ¿no? Así es. Allá en la portada tenemos el año en que este edificio fue entregado a sus propietarios. El propietario de este edificio era Francisco Tadeo Díez de Medina. Él era un abogado y era la autoridad del poder español que le tocó cumplir la ingrata tarea de dar la sentencia contra Tupac Katari y Bartolina Siza. Esta era su casa. La casa vendría a ser como del gobernador, digamos, de La Paz, la más alta autoridad española, ¿no? ¿No? Podríamos decir que sí, ¿no? Era la principal autoridad. Por ello mismo, a él le correspondió dictar sentencia contra estos líderes indígenas. ¿Cuándo, digamos, es la fecha paradigmática para decir que el predio se vuelve Museo Nacional de Arte? Esto ocurrió en 1966. En 1966 se abre este museo al público, pero antes, en 1960, este predio que pertenecía a la alcaldía fue transferido al Ministerio de Educación. Entonces se hicieron los trabajos de restauración y una vez concluidos esos trabajos, que duraron más de seis años, esto se entregó al público. Y a partir de esa fecha, aquí se han realizado importantes exposiciones de pintura, escultura, arte visual, arte contemporáneo, ¿no? Este edificio, en 1930, fue declarado Museo Nacional. Ah, ¿30? Sí, 1930. Y obviamente ese es un atractivo para la gente, ¿no? La gente viene y obviamente aprecia este patio, que es probablemente único en el país y en la zona donde estamos, ¿no? Y desde aquí podemos apreciar otros edificios de importancia en la ciudad, ¿no? Allá podemos ver la catedral. La catedral es básicamente del siglo XIX. Tenemos el edificio del Banco Central y eso fue construido en el siglo XX. Y tenemos la Casa Grande del Pueblo, que fue construida en el siglo XXI, ¿no? Desde aquí podemos apreciar la arquitectura más relevante que se hizo en estos cuatro siglos. Entonces, estos dos pisos se refieren a la exposición que hemos visto en la sala de arte colonial. Todos los dos pisos están, ¿cuántas obras eran más o menos que están puestas en los dos pisos? Deben ser aproximadamente 60 obras y estas obras ya pronto van a concluir. Y luego vamos a montar otra exposición que la vamos a inaugurar probablemente en octubre de este año. Y va a ser otra exposición importante. En este caso es relativo a lo indígena originario campesino. Por ejemplo, monolitos, la Puerta del Sol, de repente, el Fuerte de Samaipata. Y esas cosas solamente podemos hacerlo reproduciendo con otros medios. ¿Cómo está la visita al museo con este problema de la pandemia? ¿Hay, vienen gente a visitar? ¿Ha afectado la pandemia? Sin duda, ¿no? La cuarentena, la pandemia han afectado las actividades presenciales del museo. Pero eso poco a poco se está reactivando. Vamos a esperar de que el público vuelva con la mayor confianza a este museo. Estamos hablando que el Museo Nacional de Arte cumple 55 años este año, ¿no? Entonces, vamos a invitar a toda la familia de nuestro programa Chutis para que vengan a visitar. ¿Tienen que pagar una entrada para entrar al museo? Sí, al museo donde hay la exposición permanente, Dios y la Máquina, sí hay que pagar. Cinco bolivianos, es un precio simbólico. Pero a las exposiciones temporales el ingreso es completamente gratuito. Qué hermoso, con cinco bolivianos, a la familia de Chutis poder visitar este predio extraordinario y poder aprender sobre el arte en Bolivia. Querido Iván, te agradezco mucho el paseo que nos has hecho por el Museo Nacional de Arte. Invitamos a todas las personas que vengan a visitarte. Y no sé si quieres añadir algo más en nuestro programa Chutis. Así es, este es un edificio donde tenemos exposiciones permanentes y temporales con obras del museo y también con obras de otros artistas. Pero la idea no es solamente que el público venga aquí al museo. La idea de este museo es que también el museo vaya a otras poblaciones. Y para ello tenemos el programa El Museo Donde Tú Estás. Hace poquito hemos ido a Desaguadero. Ahí hemos llevado réplicas de obras que tiene el museo. Esas réplicas las exponemos para disfrute de la población, en este caso de Desaguadero. Y tenemos así programado para ir también a los centros mineros y a otras regiones del país. Además, tenemos que decirle a nuestro público que aparte del museo tenemos otro predio, ¿verdad? Que están en este momento en plena etapa de revalorización. Así es, este museo ha quedado chico para las actividades culturales y artísticas. Y por ello es que prácticamente desde el 2010 tenemos al lado la Villa de París y ese edificio ya está ampliando las actividades del museo. Y actualmente se están haciendo los trabajos de restauración y conservación de los patios. Ustedes después van a poder apreciar estos trabajos de conservación. Muy bien, muchas gracias Iván para nuestro programa Chutis, para Avia Yala. Continuamos con el paseo, agradecerte y bueno, haremos pues un Chutis hermano. Muchísimas gracias. Chutis y gracias.